Acá nos poníamos de acuerdo con el Padre Santo a las 10 y 30 de la mañana, así es que esperamos su compañía en la Santa Misa el próximo domingo. De igual manera, para el domingo 10 está el corpus acá en la comunidad y la hermana Elena, pues, había corpus aquí en San José Abajo, me encomendó que diera el aviso para que vayamos ya entrando en este ambiente de que nuestra comunidad va a estar el Santo Corpus Christi. El 10, la misa sería a las 8 de la mañana, del día 10 de julio. Y bueno, el recorrido sería, se va a comenzar con la Santa Misa, iniciar de acá, en Brasil, hay un altar, y se nos vamos a ir para Brasil, en el recorrido con el Santísimo en la procesión, luego vamos a regresar, yo creo que es el de la mamá de Oliver, tu mamá tiene uno, una tarda. Entonces se va a continuar con el de la mamá de Oliver, luego es de la hermana Sandra, y al finalizar con el de la hermana Blanca Martínez, luego nos vamos a regresar acá a la vista. Entonces, ese va a ser el recorrido del corpus del 10 de julio. El 8 comienza la novena de Nuestra Señora del Padre, y pues, por ahí nos ha comentado la hermana Rismos, de aquel horario, pues, de la Santa Misa, no lo tenemos, ahí se les va a dar en su momento, pero el 8 se inicia. Ya esperamos la participación de toda la comunidad, y con respecto a las flores de los altares, pues, me decía el apóstol que habría que adoblar bien los altares con flores, luego se pueden traer, ¿verdad? Entonces, estar atentos a algún aviso que pueda darse de lo que es la novena y del corpus Christi. Así es que, pues, si tiene alguna duda acerca de la hermana Elena, a mi persona también, se le puede dar alguna, aclarar alguna duda. A mí no se olvide de que está la Santa Misa el próximo domingo a las 10.30. Sería solamente. Recibimos la bendición. Dios te salve María, Que pasen un feliz día. No voy a instalar, Que pasen un feliz día. No voy a instalar, Que pasen un feliz día. Amén. Amén. En la palabra de Dios, Se le puede dar grooveña. Que pasen un feliz día. Santa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!